Simple Mile Transfer Protocol, SMTP, es el protocolo mediante el cual se envían los mensajes de correo electrónico a través de internet. Hay tres tipos de servidores en este protocolo o roles, el MTA, MDA y MUA. MUA sería el mail user agent, sería el programa que utilizamos para conectarnos. Ahora mismo la mayoría usamos correo web, sería ese correo web el que se conectaría al buzón del usuario. Antiguamente o a lo mejor alguno lo usáis, el Outlook, el Thunderbird, todos estos programas serían los mail user agent que se conectaban o se conectan a los diferentes buzones de los servidores de correo. El MDA sería el Message Delivery Agent y el MTA Message Transfer Agent. El MTA sería el que se encarga de recibir un mensaje por parte del cliente y enviarlo hacia el servidor destino. Para saber a qué servidor destino tiene que enviarlo, utilizar los registros MX de DNS. Si yo envío un correo a alguien de Ubuntu.com, mi servidor de correo, mi mail transfer agent se conectará al dominio de DNS de Ubuntu.com, verá que el registro MX es MX.canonical.com y enviaría mi correo a ese servidor de correo. Ese servidor de correo funcionaría como Message Delivery Agent. Recibiría el correo y lo almacenaría en el buzón local de ese usuario para esperar a que el usuario se conectase mediante su programa cliente. Por ejemplo, si el usuario de example.com quiere enviar un correo a user.example.org, lo enviaría, se quedaría en su servidor de correo. Ese servidor de correo lo enviaría al host de Relay, que en este caso tendría configurado smtp.example.com y ese servidor haría la consulta DNS. Buscaría cuál es el correo de correo.example.org y enviaría ese correo que le hemos enviado al buzón del usuario user.example.org. Ya en la empresa example.org ya se encargaría de hacer el delivery a su buzón de correo.